La laicidad no es negar la trascendencia en la escuela. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI al recibir a los obispos de dos regiones de la Conferencia Episcopal de Brasil, en la que abordó también la función social que ejerce la escuela católica, que nos dice no puede concebirse ni vivir separada de las demás instituciones educativas. El Papa les dijo que una sana laicidad de la escuela no implica la negación de la trascendencia y ni siquiera una mera neutralidad frente a aquellos requisitos y valores morales que constituyen la base de una auténtica formación de la persona, incluyendo la educación religiosa. La escuela católica no puede concebirse ni vivir separada de las demás instituciones educativas. Está al servicio de la sociedad, desempeña una función pública y un servicio de utilidad que no está reservado solo a los católicos, sino abierto a todos aquellos que desean beneficiarse de una propuesta educativa cualificada. El problema de su equiparación jurídica y económica con la escuela estatal solo se planteará correctamente si comenzamos por el reconocimiento del papel fundamental de la familia y del subsidiario de las demás instituciones educativas. En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre puede leerse que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El compromiso de siglos de escuela católica apunta hacia esta dirección impulsado por una fuerza aún más radical, es decir, por la fuerza que hace de Cristo el centro del proceso educativo. Este proceso que comienza en la escuela primaria y secundaria se realiza de modo más alto y especializado en las universidades. La Iglesia ha sido siempre solidaria con la universidad y con su vocación de llevar al hombre hacia los más altos niveles de conocimiento, de la verdad y del dominio del mundo en todos sus aspectos. El Papa expresó su gratitud a las diferentes congregaciones religiosas que han fundado y sostenido universidades de renombre, recordándole, sin embargo, que estas no son propiedad de quienes las han fundado o de quien estudia en ellas, sino expresión de la Iglesia y de su patrimonio de fe. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V.